Hola, ¿qué tal? Estamos aquí desde el Teatro Finisterra porque hoy en esta nueva entrevista de Domadores tenemos a una invitada de lujo. Ella es la actriz Celine Raymond que se está presentando aquí con la obra Dioses Suicidas. Pero antes de conversar con ella, conozcamos un poco más sobre su historia en la siguiente nota. María José Celine Raymond Villegas es una actriz chilena de 35 años. A los 20 viajó a Francia para estudiar en la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen La Mancha. Regresó a Chile en 2006 y solo un año le bastó para tener éxito en la televisión, con participación en teleseries como Alguien te mira, El Señor de la Querencia, Primera Dama, Eres mi Tesoro y la telenovela argentina Los Únicos, entre otras. Pero fue en Te doy la vida donde sobresalió. Con la producción de Mega obtuvo una nominación a los premios Caleuche 2017, organizados por Chile Actores. Además de estos roles, también ha protagonizado papeles de cine, como Mandril en 2009 y Kaleidoscopio en 2014. Actualmente se encuentra trabajando en teatro, en la obra Dioses Suicidas del director Cristian Plana. Allí personifica a Julia, pareja de Miguel que es representado por el actor Víctor Montero. La pasión de Raymond por el arte es tal que también es cantante. Calimutza es un hombre artístico y en YouTube su video más visto alcanza más de 370.000 reproducciones. Hace unos años se presentó Lollapalooza Chile y también brilló en un tradicional festival que se realiza en Austin, Estados Unidos. Esta es Tunupa, uno de sus éxitos. Bueno Celina, estamos muy contentos de que nos hayas aceptado esta invitación a conversar con nosotros. Tú te estás presentando ahora en el teatro de nuestra universidad con la obra Dioses Suicidas. Sí. Y la primera pregunta que te quería hacer es, cuando te convocan a esta obra, ¿qué te dijo ese nombre Dioses Suicidas? A mí me llamó Cristian Plana, que yo admiro mucho como director. Y me dijo eso, el nombre, y me supuso muchos problemas porque tengo familia con ese problema. Entonces, que es un problema bien grande. Entonces, eso fue como un latero al principio. Pero igual quise hacerla igual. Entonces, ¿qué fue finalmente lo que te motivó a aceptar este...? Plana, porque me gusta mucho su teatro, me gusta mucho su puesta en escena y escenográficamente. Lo encuentro así mágico. Lo encuentro como Michael Haneke del teatro chileno o algo así. El dramaturgo Antonio Cicis se inspiró en una frase de un libro de Dostoyevsky, la de los Dioses Suicidas. Anteriormente, ¿qué te pasaba con Dostoyevsky? A ver, a mí me gustaron mucho los hermanos Karamazov. Fue como un impacto muy grande leerla. Sí, siempre he pensado que Dostoyevsky, o sea, como que leer a Dostoyevsky ya nunca más ves el mundo de la misma manera. Es como, bueno, de alguna manera como perder la inocencia, sí. Sí, como que llegas a entender una cuarta parte de cómo él escribe. Porque es demasiado profundo y demasiado pesado, sí. Pero eso, ¿no? Lo veo por ese lado y también por su historia, que me gusta mucho. Dostoyevsky estuvo en la cárcel, estuvo en Siberia. Años, estuvo a punto de ser fusilado y le trajeron el perdón del zar en último minuto, cuando ya estaba en el paredón. Una persona como que se iluminó, fue místico en Siberia. Sí, como que me gusta mucho su vida, él. Perfecto. Bueno, y la gente que está viendo esta entrevista se debe preguntar por qué estás con ese maquillaje de Cove Jesús. Sí, porque nosotros venimos de una fiesta de disfraces. Somos dos parejas y yo soy como la intelectual. Sí, como que yo sé todo y me encanta oírme hablar y soy muy inteligente, supuestamente. Y sé muchas palabras y todas esas cosas. Y me disfrazó de Jesús, como para probar, o sea, como para ser como inflamadora, por así decirlo. No sé si esa es la palabra correcta. Pero es como para hacerse la, como, ay, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene una, un, perdón, no sabía las palabras. Como un escándalo, una cosa así. Ya. Entonces, estos cuatro personajes llegan de una fiesta. Sí. O sea, a lo que nosotros llamaríamos un after, ¿no? Sí, sí. Como a terminar en la noche. Y ahí comienza este conflicto. Sí, empieza como a distorsionarse todo. Como con el alcohol, sí, empiezan todos a, allá, un delirio. Y esta historia la marcamos dentro del género de la comedia negra. Yo creo que sí, eso es lo que dice Antonio. Sí. Es como, es divertida y también tiene como un trasfondo más oscuro y más torcido. Los comentarios que han salido sobre la obra, que igual ya lleva un par de funciones. Dos, claro, dos semanas ya. También destacan la buena banda sonora de esta obra. ¿Qué te parece a ti? Ah, me encanta. Yo, bueno, la hace Diego Noguera. Dos a Diego Noguera hace la música coincidental, así. Y dentro de la obra escuchamos a Billy Idol y a Nancy Sinatra. O sea, una súper buena... Sí, entretenido. Creo que también está Johnny Cash dentro de... Billy Cash también y está, creo que Tello Nismong. Céline, ¿cuál es tu percepción sobre la situación actual del teatro chileno, del panorama? En verdad, yo soy una ignorante del teatro chileno, en verdad, yo amo, soy, me gusta mucho ver cine, veo muchas películas a la semana y me gusta la música. Son las dos cosas que más me gustan. Ya, del teatro no... El teatro no, o sea, como que no... No es que no me guste, lo que pasa es que no lo conozco tanto y no me... Y es mucho más natural para mí así como ver películas y es algo como que lo tengo desde chico, desde chica muy integrado. Y entonces, debe ser un desafío para ti estar acá ahora. Sí, también por eso lo hice. ¿Cuántas obras anteriormente había...? He hecho, bueno, en la escuela y una más, nada más. Ya. ¿Y qué te ha parecido esta rutina de hacer teatro? Yo creo que es un buen ejercicio, sobre todo para mí que tengo como terror escénico, me da mucho miedo el público, entonces yo creo que es un buen ejercicio. Es un buen ejercicio. Entonces, eso fue agradable, igual él es bueno para molestar y todo eso, pero es parte de su personalidad y lo que yo quiero como es. Sí. ¿Y qué impresión te dio, Te doy la vida, una vez ya terminada? ¿Te imaginabas el impacto que iba a tener? Es que a las tres de la tarde parece que es un horario que le va muy bien, sobre todo a Mega, porque Mega como que le va bien en todas las cosas que hace. Entonces, yo pensaba que sí, o sea, no pensaba tanto porque la iba haciendo y iba saliendo al aire, ni siquiera podía verla. ¿Y antes de Te doy la vida estuviste en la teleserie anterior? Sí, Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Sí. Que esa fue la primera, la que, digamos, inauguró el horario de las tres de la tarde. El Mega, sí. Entonces, en el fondo como que fuiste parte de esta como pavimentación de... Sí, bueno, recién llegan cuatro. Cuatro, sí. 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 Pero esta teleserie está marcada por tener una línea más melodramática. ¿Te doy la vida? Sí. Sí. O sea, yo creo que todas las tres de la tarde son un poquito más... No, pero en ese bloque, con estas dos experiencias, ¿qué te parece ese género? Las dos melodramáticas son más... Son como un grado más, sí. Sí. Igual tú en tu currículum tienes, o sea, podemos decir que tienes de todo tipo, teleseries de las ocho de la tarde, las nocturnas. Sí. Y también estuviste trabajando en una teleserie argentina. Sí. Pero a esas le fue mal y los argentinos son como... Le fue mal, chao. Y la sacaron. ¿Pero qué has satisfecho entonces con tu último trabajo en...? ¿En Te doy la vida? Sí. Sí, sí, obvio. ¿Qué te pareció el impacto que tuvo en Twitter, los comentarios a favor de tu personaje? Sí. Es que no vi eso. No, es que... No es que me... O sea, lo que pasa es que yo tengo Twitter de Calimutza, ¿cachai? Como que todas mis redes sociales son de Calimutza, no tengo... No... No tengo... No... No tengo Twitter así de... Como... No, no, no eres muy activa en ese tema en... En redes sociales. No, y me cargan, me cargan así los... Como los bulineros de Twitter, encuentro que son lo peor, la peor raza, la peor especie de la tierra, entonces ni siquiera me quiero meter en ese... Como en ese mundo. No me gusta. No me gusta. Pero esa red social Twitter no... No te gusta, pero sí, en su minuto, tuviste Myspace. Sí, obvio. Sí. Myspace es bacán, Myspace es como tu diario de vida. Y cuéntame, ¿es cierto que en tu Myspace se gestó un poco lo que es Calimutza? Sí, pues yo hice mi Myspace, que lo único que quería era que tuviera mi dibujo y mi música, como para tener algo así y poder verlo así como... Esa era mi máxima ambición, tener un lindo Myspace. Y de ahí me escribió un señor venezolano que vivía en Miami. Y me preguntó si le gustaría, o sea, si me gustaría estar en su sello y todo eso. Ya. Y ahí empezó tu carrera como cantante. Sí, como más hacer cosas, ir para afuera, ir a festivales. Cosas que nunca me imaginé que podían pasar. Calimutza, ¿es un personaje o otro subdónimo para ti? Es lo mismo. Ya. Sí. Vi la entrevista, te lo pregunto que yo la entrevista, que te hizo Jaime Bailey un par de años atrás y te trató todo el rato de Cali. Sí, es que muy bacán. Tu primer disco fue Ambrolina. Sí. Tenía un toque como de la música un poco, una fusión entre música andina, oriental, gitana. ¿Cómo lo definirías tú? Es que yo en esa época tenía banda, entonces, y también era mi principio así en la música. Entonces, todo a mí como, yo era mucho más literal en mi impulso, en mi entusiasmo. Y claro, es un disco, es un EP que habla así del Valle de Pechacuti, como que se explica toda la historia de Calimutza y de los integrantes de la banda y todo eso. Fue súper bonito, pero después la cosa fue cambiando, ¿cachai? Como que eso me gusta. ¿Y Ambrolina qué significaba? Ambrolina significa pera en romanés, pero si uno como que la traspasa como a lo que es la ambrosilla y todo eso, como que yo lo encontré que era como significaba como mermelada que hicieran los dioses. ¿Y de dónde viene este interés tuyo como por la cultura altiplánica o gitana? Porque me gustan las cosas, me gusta el mundo, me gusta la mitología, me interesan esas cosas. Me gusta la música andina, encuentro que es preciosa, la música árabe es muy bonita, me vuelvo a la árabe, la música gitana es preciosa, la música judía, me gustan las músicas étnicas. Perfecto. Y hace poco salió tu nuevo EP, La Devoración. Yo lo escuché y encontré que había como un cambio con los primeros discos. ¿Era así o fue mi impresión? Lo hice con Imabs, que es un productor muy distinto a todas las cosas que yo he hecho antes y en un sello que se llama Nafi, que es música muy distinta. Y yo quería hacer eso, quería entrar más como en algo más experimental, así más como un reggaetón así como oscuro, medio, con el dembow y todas esas cosas. Tenía ganas. ¿Y tiene algunos referentes que tú tienes en cuenta cuando opones tu música? Sí, como que me guste que sean historias. Entonces, todas las canciones, trato de que tengan una Lady Dragon, que la hice con la Tomasa el Real, es sobre la primera dama de Vietnam, que se llamaba Madame Nhu y que le decían Lady Dragon. En inglés es sobre los anglosajones, que somos los chilenos, que todos están en inglés y todo eso. ¿De eso se trata? Todas las canciones son como historias. Perfecto. Y se me hace automático preguntarte si tienes esta faceta musical y también esta otra de la actuación. ¿Nunca has pensado hacer un musical, por ejemplo? No. O sea, me gustan mucho los musicales de Bollywood, pero no, no sé. O sea, como que si fuera de Bollywood, sí, obviamente, pero es que nunca voy a poder ser tan seca como ninguna persona en Bollywood. Entonces, no, no me interesaría. Igual hay películas, o sea, bueno, hay cosas que son entretenidas que son musicales, pero no lo he pensado todavía. Gracias por estas dos facetas que tienes. Sí, sí, es que las dos tienen mucho que ver. Bueno, entonces estamos con Dios es Suicida, también estamos con tu disco La Devoración. Sí. Y además, los próximos días vas a inaugurar una exposición. Sí, sí, ¿cómo sabías? Estamos enterados. Sí, de Colache. Sí. Es un colectivo de Colache de mujeres. O sea, no porque sean mujeres, todavía no aparece ni un hombre que se quiera unir. Y son puras colachistas y en torno a un tema, que es la primera compositora mujer que existió en el mundo occidental, que es Casia, se llama Casia, que era una abadesa bizantina del Imperio Romano, por eso digo que es occidental. Y eso. ¿Y desde cuándo estás metida en este tema del colache? Hace como dos años y me gusta mucho. Porque anteriormente también hiciste algunas exposiciones. Sí, sí, es que sí, eran como más acuarela, dibujo, y también ahí empecé a colachar. Perfecto. ¿Y esta exposición dónde la...? Es el... la inauguración es el 22 de agosto a las 7 y media, es el Luis Paster, no me acuerdo la dirección, pero va a estar hasta el 27. Así que... nada, si buscan ensamble colectivo en Instagram, van a encontrar todos los datos. Entonces estamos con la exposición. Sí. Te van a encontrar también en iTunes, supongo, con... Sí, en iTunes, en iTunes y en SoundCloud de Nafi, y también mi nuevo video que se llama English, que está en YouTube de Nafi, y que acaba de salir esta semana, esta semana, sí. Y por supuesto también todos los fines de semana aquí en el Teatro de la Finisterra. Sí, a las 9 de septiembre, a las 9 de la noche, de jueves a sábado, Dios es Suicida. Perfecto, para dejar hecha la invitación... Sí, bacán, buenísimo. Ojalá que vengan. Vamos a venir. Muchas gracias. Muchas gracias, Celín. Todos los fines de semana, específicamente de jueves a sábado, en el Teatro de la Finisterra, Celín se está presentando con la obra Dios es Suicida. Está en esta obra junto a Álvaro Espinosa, Paloma Moreno y Víctor Motero, perdón. Bueno, los dejamos invitados porque hay descuento para nosotros los estudiantes. Sí, y para la tercera edad, 3.000. ¿Tercera edad también? Sí. Buenísimo. Estudiantes de tercera edad. Muchas gracias, Celín, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Un gusto conversar contigo.